Bienvenidos a TVNet Tabasco, canal de televisión por internet en Villahermosa, que concentrará, a partir de hoy, los contenidos que semanalmente genera Telecreativa Producciones para la televisión abierta. El objetivo es aprovechar la tecnología para poner al alcance de anunciantes y televidentes nuestras producciones que, aunque no son en vivo, se mantendrán en línea a las 24 horas del día. La Guía de Tabasco es un programa que se ha mantenido al aire durante cinco años, dando a conocer lugares, productos y servicios en una gran variedad de ramos y para un público muy plural. Esto nos da la posibilidad de reagrupar los contenidos en pequeños programas unitarios con una identidad de producción bien definida, ofreciéndole a nuestros anunciantes un mayor posicionamiento de su marca. Te invito a que conozcas los nuevos programas de TVNet Tabasco. Teleconsejos Médicos, tips de reconocidos especialistas de la salud, conducido por Diana González. Talento al descubierto, las mejores voces de Tabasco en televisión, conducido por Brigitte Arevalo. UMA TV, proyecta las actividades de la Universidad Mundo Maya y entrevistas con destacados jóvenes del Estado. Foro Espectacular con Faman, promueve la actividad artística de nuestro Estado, con entrevistas a destacadas figuras del mundo de la música, deporte, medios y espectáculos, conducido por Faman, el reportero enmascarado. Y por supuesto, la Guía de Tabasco, que se mantiene con su formato original, promoviendo a través de enlaces los lugares, productos y servicios que hay en Villahermosa. Te informamos que todos los lunes, nuestros programas renuevan su contenido. TVNet Tabasco también cuenta con un video directorio de productos y servicios. Te invitamos a consultarlo. Además, una galería de producciones realizadas por Telecreativa, videoclips, reportajes y entrevistas que vale la pena volver a ver. Gracias por acercarte a nosotros. Esperamos que se vuelva un hábito de interactividad contar con tus frecuentes visitas a nuestro sitio. TVNet Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión. Bienvenidos a la Guía de Tabasco, un programa para toda la familia. Te llevaremos a conocer lo mejor de Tabasco. Restaurantes. Discos y bares. Centros de diversión. Destinos turísticos. Casas y autos. Y los mejores productos y servicios. Además, los conciertos, eventos y espectáculos que ocurren en la entidad. Deja que la magia de la televisión te atrape y vive con nosotros esta aventura. Todo lo que hay y todo lo que sucede está en la Guía de Tabasco. Iniciamos. Como tú sabes, hemos venido anunciando desde hace algunos programas la transformación que está teniendo la Guía de Tabasco. Y es que resulta que ahora a partir del 1 de noviembre podrás verla en TVNet Tabasco, la nueva forma de ver y hacer televisión. Y dentro de toda esta barra de programación tendremos algunos programas. Carolina, te deseamos mucha suerte en este nuevo proyecto. Claro que sí, ya que vamos a estar en los eventos más importantes del estado de Tabasco. Y claro que sí, esperemos que nos vaya muy bien. Estén muy pendientes. Seguimos en la Guía de Tabasco. Así es, Luis. Bueno, me encuentro en el restaurante familiar turístico La Gloria de Jesús con su propietario, el señor Jesús Díaz Collado. Y por supuesto también su hija que nos acompaña. ¿Cuántos años ya tiene de trayectoria? Aproximadamente 20 años tenemos aquí ya que iniciamos en este lugar. Algo distintivo de ustedes es que cuentan con más de 50 platillos, ¿verdad? Es correcto, sí, se empieza con poquito, pero sí, ahorita tenemos una variedad de platillos, aproximadamente de 60 platillos. Lo cual, pues ahí lo va distinguiendo la gente por alguno. Pero sí tenemos como las, el marisco que es lo principal, pero también tenemos carnes rojas, tenemos también aves, carnes de pollo. Claro, hay para todos los gustos. También me gustaría que nos dijeras, ¿qué es el platillo distintivo de ustedes? Pues el platillo distintivo de nosotros es el pejelagarto en verde, o ya sea el pejelagarto en salpicón o el pejelagarto asado, nada más así, natural. Tenemos variedad de platillos también de marisco, como los camarones flamingos, caldo de robalo con camarón de río, la tortilla rellena, el filete relleno de marisco. Y la verdad que en este lugar van a comer los pejelagarto, ustedes saben que es, pues, uno de los platillos típicos de la región y sobre todo aquí de nuestro estado de Tabasco. Y que estos son los más grasos, los más jugosos, los más ricos, ¿verdad? Así es, como tú lo comentas, es un platillo típico tabasqueño de la región, lo cual le podíamos llamar, anteriormente yo le decía que era un platillo light, porque no se cocina con nada más, con pura leña, y se le pone ahora sí con su condimento, que sea el chile, la sal, la tortilla hecha a mano, la tortilla de agua. ¿Qué horarios tienen, qué días están abiertos al público? El horario es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y está abierto de miércoles a lunas. Perfecto, para que vengan a visitarlo, es un lugar completamente familiar, llega la invitación, por favor, don Jesús, a todo el público que nos está viendo. Claro que sí, aquí le esperamos con los brazos abiertos y nuestra atención personal para que cualquier duda, cualquier cosa que nos quieran sugerir, usted sabe que nosotros con mucho gusto le aceptamos todas las sugerencias que nuestros comensales nos quieran hacer. Bueno, nosotros continuamos con más, si les parece, y bueno, pues, esta es una excelente opción para que ustedes visiten. Nos encontramos hoy 3 de noviembre en Visage Night Club con el Pollo. Pollo, coméntanos sobre las promociones de hoy 3 de noviembre. Mira, pues las promociones de hoy 3 de noviembre, estuvimos repartiendo pulseras en las diferentes universidades del Estado. Bueno, esas pulseras tienen muchos beneficios, las personas que portan esas pulseras se les regala su cover, e igual tienen promociones en botellas, por ejemplo, una botella de etiqueta roja que vale 900, con tu pulsera la puedes encontrar en 500 pesos. Muy excelente promoción, pero también sabemos que tienen un evento increíble el 9 de noviembre. Así es, el 9 de noviembre iniciamos con el concurso de salsa, con las mejores escuelas del Estado. Muy excelente promoción, pero también hay un evento increíble, el 15 de noviembre. El 15 de noviembre tenemos las peleas en vivo de Vale Todo, de chicos y chicas. Por cierto, estamos enterados que tú vas a pelear ahí. ¿Cómo está eso? La verdad, sí, voy a pelear por todas esas mujeres que han sido engañadas, traicionadas. Así que espero su apoyo el próximo 15 de noviembre. También, Pollo, sabemos que hay un próximo evento así en Veremos. A ver, coméntanos de eso. Así es, tenemos este, estamos, estén pendientes porque estamos en las fechas para programar lo de Telehit, lo de Mazda de Café. Tenemos dos DJs internacionales. Así mismo también vamos a tener un concurso de gogas con los mejores cuerpos del Estado de Vivermosa. Miren, pues ya lo saben, ya lo escucharon, o sea, no puede haber más. Ya hay el 9 de noviembre el concurso de salsa, el 15 de noviembre la pelea representándolos ustedes y también el concurso de gogas. Y gracias, Pollo, Visage Night Club, el lugar que te sorprende cada fin de semana. Me da mucho gusto tenerte en el programa, Karina, ya que nos conocemos, pues prácticamente casi desde que empezaste tu carrera en este rollo. Y bueno, pues qué padre que te ha ido muy bien. El negocio empieza en el 2003. La idea fue tener algo nuevo aquí en Tabasco. Fuimos la primera empresa que trajo el concepto de renta de vestuario. Fue algo innovador, a la gente le gustó y eso fue hasta ahorita lo que nos da el éxito para que la gente pueda caracterizarse como los disfraces que están aquí. Háblanos de estos disfraces, por favor. Y bueno, pues qué se requiere para rentarlos o cómo está el rollo. Los trajes de Burjita Sexy son los que se ponen en temporada y son los que la gente más solicita. En el caso de Lazy Town es una moda que estamos imponiendo nosotros en corset para que la gente se cambien de vestuario y son los que van a estar en catálogo para esta temporada. La gente para adquirir un vestuario como este tiene que traer su identificación, rentar el vestuario y lo puede usar por el evento que va a tener. Nos encontramos en Pedro C, Colorado, esquina con Paseo Tabasco, que es la tienda grande, Estudio 57 y Paseo Tabasco en frente de Restaurante Leo. Pues nos encontramos nada más y nada menos que en Maleconeando. Ahí nos encontramos con, ¿tu nombre? Fabiola. Fabiola y... Julio. Bueno, Fabiola, cuéntanos, a ver, ¿por qué vinieron a visitar Maleconeando? Ay, bueno, está padrísimo. Aparte la música y el ambiente es muy bueno. Amigos, vengan a Maleconeando porque está padrísimo, la verdad. ¡Gracias! 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 Nos encontramos con DJ Omar aquí en Maleconeando y nos va a hablar sobre el ambiente que él pone aquí en Maleconeando. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Los invitamos a que vengan al Malecón. Aquí tocamos todo tipo de música, ya sea banda, tribal, house y de todo tipo. Ya lo sabes donde puedes vivir el mejor ambiente musical con DJ Omar aquí en Maleconeando. Así que, ¡condinamos en La Guía! Y el lugar ideal para venir con tu pareja o con tus amigos es Silver Club. Y nos encontramos con unos amigos que te la están pasando muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mélida. Hola, Mélida. ¿Qué te parece Silver Club? Súper bien, súper padre, súper divertido, súper muy bien, muy bien. ¿Y qué opinas de las instalaciones? Excelentes, cómodas, como muy íntimas, como muy en ti. Puedes venir, puedes disfrutar de la música, puedes platicar con tus amigos, puedes hacer muchas cosas. Está padrísimo. Qué bueno que te gusta el lugar. Hablando de música, ¿qué te parece? ¿Te encanta el tipo de música? Claro, está súper bien, se acomoda a todos los gustos, viene desde salsa hasta lo que ahorita estás escuchando. Es crónica de todo, de todo. Muy bien, muy padre. Perdón, ¿y los precios? Excelentes, esos, excelentes. Se acomodan a todas nuestras necesidades. Pues ya lo saben, amigos, el Palacio Neón y Plata se llama Silver Club. Soy Ibe Yedra y sigue la guía. ¡Ea! Ese es el ambiente, a ver, échale, mi amigo. Eso es todo. El ambiente cubano, el ambiente de Visage, solo lo encuentras aquí todas las noches. Recuerda que Visage espera jueves, viernes y sábado, aquí en Periférico, donde antes era Mundo Corona. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de una emisión más de la Guía Tabasco. Nos la pasamos increíble. Toda la gente nos trató muy bien y este grupo literalmente nos robó el corazón. Así es que nos vemos el próximo sábado en Punto de la Siete en la Noche por la señal de Televisión Tabasco. Y como siempre te decimos, sigue la guía. ¡Adiós!